Aquí yo hago lo mismo Yo pongo aquí 2i cuadrado Menos raíz de 3i igual a 0 Es que Saca factor común la i Y me queda por un lado Que i vale 0 O que i es Raíz de 3 partido 2 ¿Cómo? ¿Y yo? 2i menos raíz de 3 igual a 0 El coseno vale 0 en En 90 Bueno, hay que poner una cosa Que no he puesto antes K pertenece a los números enteros ¿Vale? Y ahora raíz de 3 partido 2 Vale en 60 Te voy a hacer dibujo del coseno ¿Vale? Sí, pero nosotros hemos cogido Y hemos elevado el parálogo Y lo con la ¿Para qué? Vamos a la raíz Vamos a ver Raíz de 3 partido 2 El coseno vale en 30 Y en 330 Y eso La única manera que tengo yo De explicaros lo que aprendáis las tablas Venga, otro Gracias 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 Gracias